¿Qué es el Partido Socialista de Palma del Río? Los jóvenes, casados o no casados, yo creo que, como he dicho, es una situación ilusionante y lo que tenemos que echar es todo una mano para que esto resurja, haya empleo, haya menos paros, no son de tantas empresas, si hay que ir a un puesto de trabajo y en eso estamos. Nuestra ilusión es esa, aprovechar el nuevo escenario y echar una mano para que Palma sea lo que tiene que ser. Muchísimas gracias. Gracias.